Porque cuando puse las fotos de estas, una amiga me dijo que su hamster había tenido tres crías y me preguntó en cuánto tiempo los tiene que separar, ¿viste? Y esas cosas. ¡Ey! ¡Loco! 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 ¿Por qué? ¿Por qué es mío? Porque se pelean, ¿viste? Después te corre el peligro de que la madre se los coma.